Más de 200 entusiastas personas participaron en la gran cicletada familiar que organizó la oficina municipal de deporte con motivo del aniversario número 19 de la comuna. La actividad reunió a unas 50 familias que provistas de cascos y llamativas bicicletas participaron en esta jornada recreativa. Los participantes agradecieron que el municipio organice este tipo de eventos que unen a la familia en torno al deporte. Estupendo, estupendo. Me parece que se motivan este tipo de actividades que motivan, digamos, el participar en familia acá en Chihuayante. Así que debería hacerse más seguido y ojalá en primavera repetirse. Un momento muy entretenido para compartir en familia. Lo hemos pasado súper bien. El trayecto comenzó desde el frontis del edificio municipal para llegar a Avenida Los Héroes, donde se realizó una rutina de zumba además de variados concursos. Asimismo, se premió a la familia Guiñez Sangüesa, integrada por cinco miembros como la más numerosa de la jornada. ¿Qué les ha parecido la actividad? No, bonita, súper bonita. Porque, bueno, por los hijos nosotros lo hicimos y ellos querían participar. Bueno, porque pudimos ir todos juntos en la familia y me gustó ir con mi familia en la bicicleta. Me ha gustado, entretenido con los niños, para salir a hacer algo divertido y entretenido. Además, entregó el premio de la bicicleta más enchulada a Felipe Campos, que llegó con un original modelo de la marca de cervezas Heineken. Esta me la gané en un concurso de Holanda. Hay nueve en Chile, así que bien, muy peque. Bien por participar y mejor aún si voy a ganar. Los entusiastas participantes coincidieron en el deseo de que se repitan eventos deportivos de este tipo con más frecuencia en la comuna. ¡Gracias por ver el video!